La gente sí denuncia y muchos dicen que no denuncian por la mala imagen que tiene la policía. Se la remato, ¿le faltan policías en Medellín? Faltan policías, faltan policías en Medellín, nosotros... ¿Cuántos tienen en la actualidad? Pues nosotros tenemos aquí en la metropolitana unos 7 mil hombres, unos 7 mil hombres de los cuales están repartidos en las especialidades, en Sijín, en Sipul, digamos también tenemos encuadrantes, pero encuadrantes necesitamos alrededor de unos mil hombres para poder reforzar esta naturaleza. O sea, hombres reales pueden tener 5 mil, de los 7 mil pueden ser 5 mil porque no están... ¿El tráfico de fauna y otras especialidades? Está proyectado tener mucho más de 7 mil, hoy tenemos 7 mil, pero requerimos bastante más. Cuando nosotros nos sentamos los cuatro secretarios de ciudades capitales, logramos evidenciar que sumando las ciudades capitales del país tienen un déficit de cerca de 20 mil hombres. Muy bien, 20 mil. ¿La gente denuncia o la gente no está denunciando por la mala imagen que tiene la policía? ¿Y cómo va a ser con este problema? La gente cada día denuncia más. Si la gente no denunciara, no tendríamos la capacidad operativa que estamos demostrando tener. Si no existiera, digamos, la capacidad de tener un testigo que quiera llevar al criminal hasta el juicio, diciendo, sí, usted fue el que asesinó a mi mamá, usted fue el que acabó con mi vida, usted fue el que me desplazó, hoy no tendríamos imputaciones, hoy no podríamos hablar de desplazamiento forzado, no podríamos hablar de extorsión. La capacidad operativa que existe en Medellín es gracias a la ciudadanía. ¿Mala imagen o buena imagen la policía? Va en aumento de la buena imagen. Y va en aumento de la buena imagen en todo el país, no solamente en Medellín. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, hay que trabajar en el sentido correcto. La buena imagen no se transforma cambiando los logos, no se transforma cambiando las imágenes, se transforma precisamente haciendo aquella cosa que la ciudadanía nos pide que hagamos, que es operando en contra de la criminalidad.